Saludos, gracias a todos por conectarse nuevamente en este segmento de Pica Alante con Colmena 66, donde invitamos a distintos expertos para que nos abren sobre las distintas ayudas, fondos e incentivos para pymes. Hoy tenemos con nosotros a María Batista, directora del Programa de Comercio y Exportación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Saludos María. Un saludo, buenos días, gracias a María Colmena por esta invitación. Sí, queremos comenzar, ¿verdad? Sabiendo que es un poquito, ¿qué es el Programa de Comercio y Exportación? Gracias, Irma. Te explico brevemente. El Programa de Comercio y Exportación es el lugar donde ayudamos al desarrollo de nuevas empresas, donde los llevamos desde desarrollar su plan de negocio, orientarlo sobre las diferentes ayudas e incentivos que hay, hasta llevarlo a incursionar a mercados internacionales. Perfecto. Y entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que tiene ahora mismo el Departamento de Desarrollo Económico y el Programa de Comercio y Exportación? Bueno, recientemente inauguramos el Centro Único de Servicios, donde nos pueden visitar como primer paso para desarrollar tu negocio. Aquí recibes orientación sobre las oportunidades, ayudarte a desarrollar tu plan de negocio, pero al mismo tiempo es el mismo centro donde puedes solicitar un permiso de uso, puedes solicitar incentivos, una gama de servicios que ofrece no solo Comercio y Exportación, sino el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Ese es lo más reciente que abrimos, anunciamos y está a disposición de todo aquel que quiera desarrollar su empresa o abrir una nueva. De igual forma, te menciono que tenemos los incentivos de exportación, que es una subvención federal de la Smart Business Administration, que es para incursionar en mercados internacionales. Damos una subvención de hasta 6 mil dólares, prácticamente para cualquier estrategia de exportación. Incluye misiones comerciales individuales, te cubrimos datos de pasaje, estadía, coordinación de citas de negocio, registros de marca, cualquier iniciativa de exportación, nosotros subvencionamos hasta 6 mil dólares. Eso sí, si quieres convertir tu página de internet en una plataforma de e-commerce, te damos hasta 10 mil dólares. Así que eso es donde nos estamos concentrando ahora, es nuestra oferta más atractiva que tenemos. Continuamos certificando a las pequeñas y medianas empresas para que le puedan vender al gobierno. De igual forma, tenemos el programa de cadenas voluntarias, la certificación de suplidor para barcos cruceros, y orientando para que puedas establecer tu negocio. Igual, tremendas iniciativas. Creo que eso va a ser clave, ¿verdad? Ahora, particularmente con la pandemia, aprendimos que tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, y yo creo que este programa definitivamente tiene esa visión y los recursos para ayudarte. Así que quería saber, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas o estos empresarios que se pueden beneficiar y si hay algún requisito particular? Bueno, en el caso de todo lo que es subvencionado por fondos federales, es bien importante que sea una empresa que tenga un producto o servicio 51% americano, y que el mercado que vaya a incursionar sea internacional, entiéndase, fuera del territorio americano. Edilmar, te quería mencionar, comenzamos recientemente, abrimos los centros de emprendimiento, y no los mencioné, tenemos en San Juan, Ponce y Mayagüez. Estos son espacios de trabajo donde hay oficinas privadas, salones de conferencia, acceso a tecnología, a equipo audiovisual, completamente disponibles para los empresarios y futuros empresarios. De igual forma, ya comenzamos con nuestro calendario de talleres presenciales y virtuales, donde damos talleres sobre programas de jóvenes, herramientas para exportación, plan de negocios, y todo ya lo que habíamos venido haciendo a lo mejor hace un pasado, pues ya comenzamos. Ya estamos, ¿verdad?, dando otra cara a la pandemia, y ya estamos arrancando nuevamente con mucho ánimo. Sí, definitivamente es necesario, ya yo creo que todos queremos volver a conectarnos más allá de las pantallas, así que esa es una tremenda oportunidad. Y, Verano, has mencionado una gran variedad de programas y recursos en donde las personas pueden conocer un poquito más de esto o solicitar estas ayudas. Bien fácil, la página del departamento, www.dds.pr.gov. Perfecto. Muchas gracias, María, por estar con nosotros y orientarnos de todas las distintas ayudas que creo que cubren todo lo que va a necesitar un empresario en cualquier momento. Correcto. De 0 a 100. Así que muchas gracias. Aquí a la orden y gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.